¿Por qué me vive hablando la gente? ¿Por qué me vive hablando la gente? Trabajando vivo yo pobremente Trabajando vivo yo pobremente No pido favor a nadie, eso sí No pido favor a nadie, eso sí Con las buenas amistades que tengo Con las buenas amistades que tengo Todos me tienen la preciosa, eso sí Todos me tienen la preciosa, eso sí Donde quiera y como quiera paso bien Donde quiera y con cualquiera paso bien Vea bonita, déjenme estar en el chisme Déjenme estar en la crítica Venga, baile, goce, diviértase